Hoy, Sergio Carlo anuncia que llevará el Antinoti a Televisión Nacional. The Weeknd deslumbra con novedosa propuesta en medio tiempo del Super Bowl. E ingresan en centro psiquiátrico al Urbano Almighty. Esto y mucho más, hoy en SPK. Mucho más es lo que tenemos para ustedes en SPK Espectáculo. Y de inmediato me acompaña nuestra querida Yvonne Perenta. ¿Dónde está mi efecto? Mi efecto especial. ¡Ay, Dios! ¿Viste mi montaje público? Ese especial aplauso. Claro, mi amor. Porque es mi médico porque es que... Ay, espérate, lo dejé bajito. Sí, dale, dale, dale. Ay, Dios mío. Esto es grande. Parando el tránsito, mi amor. Coge ahí. Señora, qué buena está la farándula, qué sabrosa está. Aunque difiero de algo por ahí que vi en el intro. Pero hablamos de eso ahora. Sí, pero bueno, hay casos y cosas. Si empezamos de una vez que... Hablando de casos y cosas. Me robaste la frase, Papi, pero yo como... A ti yo te doy lo que tú quieras, no importa. ¿Qué? Ah, porque era tuya exclusiva. Yo siempre he dicho casos y cosas, aunque por esa razón yo no he dicho nada. Entonces él puso... ¡Casos y cosas! Yo estaba hablando de Sergio Carlos, que Sergio Carlos anuncia que el Antinoti viene a Televisión Nacional. ¿Por qué canal? Bueno, eso veremos. Veremos, lloverá y habrá, habemos Sergio Carlos. Pero en este caso, tras cuatro años de existencia de contenidos en las redes, en este caso específicamente en YouTube, el comunicador y actor Sergio Carlos anuncia que ya da los pasos finales para llevar su propuesta popular, el Antinoti, a los medios convencionales con una aparición diaria en Televisión Nacional. El diablo diario, loco. Bueno. Esa producción, ahí se va a morir ese editor. Pero bueno, Sergio, quien radica en la ciudad de Atlanta, en los Estados Unidos, fue entrevistado por el programa de Parranda Radio Show, nuestros amigos de Parranda. Ay, Parranda está vivo. ¿Qué? ¿Qué? Y se le dio que le dio una entrevista de Parranda para Javi. Entonces, el cual se transmite de lunes a viernes por Dominicana FM. Ay, Dominicana FM. Ahí estoy yo los sábados también con cosas, con Gabriel Amelo. Donde reveló que ya está revisando el contrato que lo haría regresar a la pantalla chica de su natal República Dominicana bajo la misma producción que lo ha mantenido vigente en los últimos años que es el Antinoti. O sea, bajo la misma producción, con el mismo editor, con el mismo equipo. No, claro, y eso es lo que funciona. No, eso es lo que funciona. No, eso es lo que funciona. Eso es lo que funciona en ese equipo. Mira, el Antinoti, yo te puedo decir a ti, y esto es como que extrapolarlo a cómo la audiencia se siente con el Antinoti. Tengo un hermano que él, a veces, cuando sube el video, él lo tiene en notificaciones. Ajá. Y él se aísla, pero él pues está hablando contigo, haciendo correo, y él se aísla. ¿Y qué tú estás haciendo? Pumplime, estoy viendo el Antinoti, espérate. Con permiso. A ese punto, digo, yo creo que es imposible. Hombre, sí, él ha logrado tener, ha captado un público que el que lo odia, porque Sergio Carlos tiene un alto nivel de odio. Sí, muchísimos haters. Muchísimos haters, el que lo odia, lo escucha para criticarlo. Y lo ve para criticarlo. Pero déjame decirte que está muy bien hecho, tiene muchísima calidad en general el Antinoti. Y qué bueno que lo van a llevar a televisión. Ojalá, ojalá, que entonces no pierda credibilidad y la esencia. Oye, ¿por qué tengo credibilidad? Porque a veces las personas tienden a pensar, el dominicano, que cuando un proyecto está en televisión o en radio, lo que sea, está viciado quizás por el gobierno, cual sea el gobierno, cual sea. Que si le están pagando, que si le van a callar la boca, que si lo van a sacar del canal y no pueden decir tal cosa. Entonces yo espero que siga manteniendo su esencia. No, porque si es un espacio pagado, lo más seguro lo hacen en el canal 45, que le ponen una advertencia. No, en cualquier canal se puede. Estoy mencionando, por mencionar, porque le ponen una advertencia siempre de que este programa es que sí o qué sí o cuánto. No, 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 exacto. Los conceptos emitidos en este programa son exactamente del productor. Pero qué bueno. Eso significa que está avanzando. Ahora, yo no creo que sea un avance. Yo creo que es ampliar el blanco de público. ¿Por qué? ¿Un avance? Porque ya en YouTube tú tienes un blanco de público que incluso la generación que viene subiendo, o sea, estás captando la generación que viene subiendo, a la generación que antecede a la que viene subiendo, vamos a decir, o la que nos antecede a los millennials, que es la generación que todavía ve televisión. Y que recientemente datos que usted va a disfrutar a partir del 16 de este mes con el décimo aniversario de Acento Portal, verán que incluso en la pandemia el rating de la televisión nacional subió a todos los niveles. Porque la gente estaba sentada en su casa y después que se cansaba de ver Netflix y de ver otra cosa, entonces decía, déjame ver qué está pasando en televisión nacional. Pero es tanto así que se registró incluso una baja en YouTube cuando debió hacer todo lo contrario. No, porque la gente se hartó en su momento. Por eso mismo, una pequeña baja, no fue tan fugaz, pero una pequeña baja. Yo que trabajo prácticamente en esa parte de YouTube, justamente, ¿verdad? En YouTube hubo una baja. Claro. Porque hubo una baja de comerciales y entonces los creadores también hicieron una baja de contenido. Porque no tenían motivación. Pero después que ellos reactivaron todo. Cuando no tenían más tiempo, metió en la casa. Exactamente. Después que reactivaron todo, ¿no? Eso le conviene incluso a TikTok y a otras redes sociales. Pero en este caso, qué bueno que se hace, Carlos, hace esta conversión. Yo sigo creyendo en que hay que mantener la televisión nacional, la televisión. Claro, la convencional. Como la conocemos convencional, hay que mantenerla. Todavía le quedan algunos 10, 15 años. El diablo, ahorita me dicen de Tony, porque yo le dije que la televisión le queda en 15 años. Le queda mucho tiempo. Le queda un poco más de tiempo. Pero yo digo que según vaya subiendo la generación, la televisión tradicional, entiéndase, cuando yo hablo de tradicional, la televisión, que usted se sienta a esperar, que usted espera que anuncien que el programa Chévere Nights va a las 8 de la noche, todos los días, en el canal 9. Eso crea una emoción. O sea, usted espera, usted espera. Eso crea una emoción. Porque te digo una cosa, existe en la actualidad Spotify, existen mil cosas, ¿verdad? Sí. Sin embargo, por lo menos así yo lo siento, de una generación que vengo de la radio convencional. Exacto. Cuando yo lo oigo, yo oigo la misma canción en Spotify, pero cuando lo oigo en el radio, como que me da una emoción. Es diferente. Como que una emoción, un gustico, como que... Sí, pero por ejemplo, la radio es un poco más inclusiva incluso porque todos los aparatos que nosotros dominamos en hoy en día, incluso el vehículo, viene con radio, pero no viene con televisión. No, claro. O sea, por eso es que la televisión tiene ciertas limitantes. Entonces, ahora mismo, como los tiempos van avanzando y como la gente tiene tantas ocupaciones, la televisión está más on demand. O sea, tú quieres poner el programa a la hora que tú quieres, en el momento que tú quieres, por eso es el éxito de las plataformas de streaming como YouTube y como Netflix. Igual, yéndonos a las grandes televisoras como Disney, que sacó Disney Plus y demás. Entonces, el hecho de que Sergio Carlos se fije en esa parte, está yendo a un blanco de público que todavía es República Dominicana, no podemos establecerlo como otros países, que aquí sí hay mucha gente que consume televisión, señores, por antena. No por cable, no por antena. Todavía. Moviendo la... Gente que le pone su percha todavía. No, no, no. Han evolucionado a personas que hacen su antena de tubo y la ponen en el techo. Ah, muy bien. Su antena de tubo la ponen en el techo porque aquí hay lugares, ciertos campos, ciertos pueblos, que todavía no llegan los servicios de cable, a pesar de todo el avance que hay. Y entonces utilizan televisión por antena y se ven a veces dos canales. Casi siempre los canales que se ven son el canal 4 y el canal 5. Que por eso tienen tanto rating también. Que siempre Telemicro sale muy bien posicionado muchas veces y es por eso. Sí. Porque es a mi modo. Exactamente. Y se han preocupado por tener ciertos transmisores. Claro, eso está muy bien. Pero bueno, felicidades a Sergio Carlos. Sergio Carlos es tendencia en Twitter. Tiene horas siendo tendencia con el antinótico en su nombre. Eso es normal. Destronó Franklin. Es otro cuento. Ay, Dios mío, qué cosa. Es otro cuento. Pero bueno, en este caso, entre cuento y cuento, tenemos la imagen del día. Miren quién es la imagen del día. El Alfa. El Alfa, el jefe. ¿Qué dice el Alfa? Mirenlo ahí. El Alfa, el jefe, pide disculpas repúblicamente a los Boris por RD ganarle en las series del Caribe. Me parece muy bien. O sea, pero de verdad el Alfa subió esa imagen. Sí. Esto es un chistecito. Pero estuvo bueno. Es un chistecito. ¿Sabes por qué se lo compieron con yuca, con el Bugatti? Con el Bugatti. Que supuestamente lo compró. Eso dicen. Supuestamente. Sí, pero ya salió una publicación ahora el fin de semana. Dije que supuestamente era el Acroquilio. Exacto, donde hay cuentas que ya lo felicitan. Porque a mí me dicen incluso que era... Es más bacano todavía que es el de todito. A mí me dicen que realmente lo que pasa es que para vender ese tipo de vehículos, o sea, no se le vende a todo tipo de clientes. No. Es un cliente específico y necesitaba un garante específico. Que le habían rebotado bien. Que le habían rebotado como bien garante. Sí, en serio. Supuestamente. Exacto. Pero nada, nos vamos a la pausa. Porque una vergüenza internacional que pasamos fue la que decrita en Casablanca. Yo no voy a hablar de eso, pero es una vergüenza internacional. Él dice que él es el número uno de la República Dominicana. Yo quedé malo. Vamos a la pausa. Yo quedé malo. El número uno de la República Dominicana. El número uno de la República Dominicana.